Señores miembros de la Honorable Junta Suprema de Gobierno de la Universidad, señores ex-rectores de esta universidad, señores miembros del Consejo Directivo Universitario, cumpliendo con lo que me impone el Estatuto Orgánico, vengo a dar cuenta del Estado que guarda la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el grado de desarrollo de sus actividades académicas y demás funciones puntualizando lo más relevante realizado en facultades, escuelas, institutos y centros de trabajo de la institución. La información que se da a los honorables miembros del máximo órgano de gobierno universitario desde luego converge en la organización estatutaria que guarda la universidad.